Sí, sí, bueno, pero primero yo tengo que hablar con Francisco un asunto, bueno, mi amor, así que vete a hacer esa tarea a tu cuarto. De verdad la tarea, ¿no? Sí, sí, yo la hago. Siéntese, Francisco. Gracias, señora. No me ha cuidado. ¿Estás nerviosa? Sí, sí, un poco. No tienes por qué, te va a ver muy bien, estoy seguro, así que no te preocupes. Además, después de la entrevista, te invito a comer helados. Javier, yo no tengo experiencia en trabajos de oficina. Pero, Rosario, ¿quién tiene experiencia en su primer trabajo? Nadie. Uno llega con los conocimientos básicos y mientras trabaja, pues va aprendiendo, así que no te preocupes. Tú simplemente demuéstrale a Julia que tienes muchos deseos de aprender, ¿de acuerdo? Bueno. Así me gusta. ¿Lo toma con azúcar? Sí, por favor. Rosario se fue a una entrevista de trabajo. Sí, eso me dijo. Yo no sé cuál de las dos. Y Rosario o yo hemos rezado más por una oportunidad de trabajo como esta. Bueno, yo creo que yo, yo soy la que más ha rezado porque la vida de Rosario es muy dura, Francisco. Sí, lo sé. Y esta es su oportunidad para cambiarla. Permítame. No, no, gracias. Señora Raquel, créame. Al igual que usted, yo también deseo una vida más fácil para Rosario. Bueno, entonces estará de acuerdo conmigo en que... este puede ser el comienzo de... de esta vida más fácil para ella. ¿Estás muy bella hoy? Bueno, hoy no. Siempre. Gracias. Yo quiero que usted sepa que esta oportunidad que le está dando Javier a Rosario es muy importante para nosotros. Por supuesto que lo entiendo. Bueno, entonces me voy a tomar el atrevimiento de ser franca con usted. Por favor, señora. Si usted no hubiera parecido en la vida de Rosario, en este momento con ese ofrecimiento de trabajo que le están haciendo, Rosario estaría sintiendo que estaba tocando el cielo con las manos. Pero parece ser que... a ella en este momento le interesa más estar a su lado en la Plaza Garibaldi, más que su futuro profesional. Señora Raquel, eso no es así. Yo sé que para Rosario, tanto como para usted, ese futuro profesional es muy importante. Y mire, nadie que no tenga un enorme deseo de superarse llega de trabajar a las dos de la mañana y se pone a estudiar hasta la madrugada. Mire, Francisco, los sacrificios que Rosario ha hecho... Discúlpeme. Los conozco. Y sé que van a servir de algo. Pero si lo que usted me está diciendo es que ella no va a aceptar ese trabajo por mi culpa, y yo sé que eso no es así, déjeme decirle que puede estar tranquila, porque yo le aseguro de una buena vez que si esa es la razón, yo no lo pienso permitir. Encantada.